Quiero decir X cosas, ¿vale? Para aclarar un poco ciertos temas, porque principalmente no quiero que me salpique nada, porque yo estoy muy tranquilamente con mis cosas, fuera de esto, me lo sigo pasando muy bien haciendo stream, no tengo ningún tipo de necesidad de coger y decir nada personal de nadie. Si pensáis que voy a decir cosas personales de algunos de la casa o de alguien, iros, porque no va a ser así, simplemente quiero remarcar ciertas cosas de mi persona, porque no quiero que me salpique nada, lo vuelvo a repetir, me da mucha puta mereza que me vaya a salpicar ciertas cosas, como ya me están salpicando, porque ha sido meterme en Twitter esta mañana, leer mis respuestas y gente estando diciéndome absolutamente de todo, y no quiero eso, la verdad. Bro, mucha gente se piensa que yo reventé la mansión, pero vamos a ver, ¿en qué puto mundo vive la peña? Diciéndome de que no, es que el Marquis estaba loco, el Marquis reventó todo, no sé qué, pim, pam, pum. Bro, yo sí reventé cosas de la mansión, yo lo admito, el segundo día de la mansión, la gente que conozca la mansión tenía como una puerta corredera de cristal en la cocina, ¿vale? Esa puerta corredera de cristal en la cocina estuvo abierta todos los primeros días, pasé por ahí, 40 veces pasé por ahí, ¿vale? Por las 40 veces que pasé por ahí, estaba abierta, ¿vale? Entonces, ese día, pues yo, que iba con 3 o 4 cubatas de más, pues iba con el cubata y fui, pegué un saltillo, ¿vale? Iba mirando al suelo y me hice con el cristal, ¡pum! Y me pegué un cabezazo que me cago en mi puta madre, el cabezazo que me pegué, que me dolió como su puta madre. ¿Qué pasó? Que yo creo que fue Neil quien cerró la puerta, pero no sé quién cerró la puerta, pero bueno, al fin y al cabo da igual, porque fue culpa mía. Me quedó mirando así, como diciendo, tú eres gilipollas o algo, en plan, ¿no ves que está cerrada? Bueno, yo iba mirando al suelo, un poco borracho, pues no me di cuenta. Vale, pues esa puerta la reventé. No sé si fueron casi 2.000 euros que pagué, ¿vale? O sea, me dijeron, no, te has cargado la puta puerta, ¿qué coño haces? Esto tiene un coste, tal, no sé qué. Y le digo, bueno, pero ha sido un accidente, tal. Estuve hablando con ellos, con los de Retic, para que la puerta se pasara como un accidente. Porque realmente es lo que fue, temas seguros o temas tal, no tengo ni puta idea. Pero yo me reventé la cabeza contra el cristal y yo pensaba que eso, pues, iba a pasar por algún tipo de seguro o lo que sea. Luego se estuvo hablando con el seguro, luego nos hicimos un seguro de responsabilidad todos. O sea, como acababa de llegar y no había nada, pues la tuve que pagar. Se intentó pasar por el seguro, no se pudo. La apagué, la puerta de cristal y ya está. Y ahí se cerró el tema. Y luego, lo que se habla de que se rompió, o sea, porque luego se rompieron más cosas. Yo lo digo, no pasa nada. Yo rompí sillas, en plan, una silla así rompí, tal, pero todo eso cogí y lo pagué. Básicamente una silla a las 6 de la mañana, cogí, hice así con la silla, ¡fum! Y la tiré a la piscina y la reventé. Pero esa silla yo cogí y dije, oye, mira, la he roto yo, sé que pagar algo, lo pago, no pasa nada, rollo, ha sido mi culpa, tal. Y luego, lo que sí se rompió, que sí vale mucho dinero, no voy a decir cuánto, pero sí vale mucho, mucho dinero, mucho más que 2.000 euros. Fue una ventana, ¿vale? Lo que sí se rompió tocho, que fue eso, yo no tuve absolutamente nada que ver. Dos puntos importantes de esto, porque es lo que os digo, mucha gente se piensa de que yo reventé la mansión y que esto es culpa mía y que pobrecito uno sí que malo el marqui. No, no, se reventó una ventana tocha, pero yo ese día no estaba. Me fui a dormir como a las 10 de la mañana y me levanté a las 11 de la mañana, me levanté el primero y me dijeron, oye, ¿y esto? Y dije, hostia, pues no tengo ni puta idea, si no te lo diría, me da igual lo que valga. Si yo lo he roto, yo lo pago, así ha sido toda mi vida. Ha sido mi culpa, pues ya está, estas son las consecuencias y no pasa nada. Luego, después de que pasó eso, yo me fui a Alemania, no sé si os acordáis, y me fui de Eretix. Mucha gente se piensa que me cagué en la cocina. No, no, chicos, caísteis en el bait, uuuh, caísteis en el bait. Eso lo dije yo por decir, porque estaba de broma y lo dije de cachondeo, pero no fue por eso por lo que me fui dos semanas, fue por otra cosa. Y luego cuando vine de esas dos semanas, cogí y dije a Arnau, Arnau Vidal, uno de los jefes de Eretix. Oye, se me acaba el contrato, me quiero ir de la mansión, me quiero ir a Alemania a competir. Y pues después de unas discusiones, no llegamos a ningún tipo de acuerdo, no me querían pagar el viaje. Bueno, pues por sus motivos tendrán, porque no lo verían viable, porque a lo mejor les pedí mucho dinero. Bueno, pues yo me enfadé porque les pedí que me ayudaran con el tema del viaje a Alemania. No quisieron, por sus motivos, tal. Y cogieron y les dije, bueno, pues si no vais a pagar lo de Alemania, me voy a ir de la mansión, pues me voy de Eretix. Vale, tal, no sé qué, no sé cuánto, me subieron un vídeo de despedida y yo me desenlacé de Eretix. Simple y llanamente, yo con Eretix no acabé mal en ningún momento. Luego, yo me fui a Alemania y la mansión siguió 5 o 6 meses más. Entonces, yo lo que sucedió en esa mansión desde noviembre hacia adelante, yo no tengo ni puta idea. Porque con el Pepe acabé mal, con el yo me acabé mal, con el otro acabé mal, con muchos acabé mal. Yo no sé lo que pasaba ahí. Yo no sé si Velvet dormía en una litera, si Ray empezó a hacer plantas de... Yo no tengo ni puta idea. Entonces, será tu problema si acabas mal con todo. Erencia, que me saco todos los huevos y la polla aquí en directo. No tengo calzoncillos, eh. No me toco los huevos, eh. Te estoy explicando las cosas paso por paso. Estamos hablando de temas de desperfectos y tal. Yo no estoy entrando en el por qué yo he discutido con X. Lo he empezado en directo diciendo que no voy a sacar temas personales de nadie porque me da pereza. No quiero que digan ciertas cosas de mí que no son así. Eso fue lo que pasó punto por punto. De lo que yo haya vivido. Que luego lo repito. Si cogieron y destrozaron algo más, o hicieron algo más, o pasó algo más desde que yo me fui hasta que se terminó la mansión. Yo os juro que yo no tengo ni puta idea. Porque yo no me llevaba con ellos y no me contaron nada. Porque me enfadé. Y ya sabéis todo el mundo el motivo por el que me enfadé. Entonces, tampoco hay que coger y sacar ese tema de vuelta. Pero simplemente me enfadé con ellos y ya está. Y no hablábamos. Entonces, yo no sé lo que pasó en la mansión después de que yo me fuera. Marky, ¿pero tan reventada estaba la mansión para retener tanta pasta? Es que no lo sé. Yo cuando yo me fui, lo único que se había reventado era el cristal este enorme. Y no sé ni quién lo reventó, ni qué pasó, ni nada. Porque como yo no fui, pues me desentendí del tema y seguí con mis streamings, mis mierdas y ya está. Entonces, es que, claro, allí siguió viviendo gente. ¿Sabéis cómo sois y más de fiesta vivíais? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, tú puedes estar de fiesta con tus colegas, fumándote un porro, haciendo lo que te salga de la punta de la polla, pero sin reventar nada. Cuando yo estaba en la mansión, lo único que reventé fue el cristal ese que he dicho al principio. Iba corriendo todo borracho, pum, mirando al suelo y le pegó un cabezazo y se rompió. Cogí 2.000 euros, pum, lo pagué. Y luego tiré una silla. Y se reventó y dije, oye, mira, si hay que pagarla, la pago, no pasa nada. Y luego, lo de que yo me fui a dormir a las 10 de la mañana y cuando me levanté, bajé tempranísimo y me dijo una trabajadora de Reddit que estaba ahí. Elena se llamaba. Y me dice, oye, mira, se ha roto esto. Y yo, pues no tengo ni puta idea. Yo me fui a dormir y cuando me fui a dormir había gente, pero yo me fui a dormir. Entonces, pues yo no tenía nada que ver. Yo cuando me fui a dormir estaba bien el cristal. Entonces, pues eso. Eso fue un poco el resumen de mi punto de vista. No sé, mucha gente me ha estado diciendo que si reventé la mansión, que fui yo, yo no hice absolutamente nada. Y lo que yo rompí, lo pagué. Pero a ti te han denunciado. A mí no, pero si te lo estoy diciendo. O sea, fue eso. Y yo no me cago en ninguna cocina. Eso lo dije yo de cachondeo. Yo no sé lo que va a pasar. Yo soy totalmente consciente que ahora se van a poner a discutir. Van a empezar a salir cosas personales. Unos y de otros, porque lo sé. Pero yo no quiero meterme. No quiero que me salpique nada. Entonces, como no quiero que me salpique nada, yo vengo aquí y digo, mira, esto fue lo que yo rompí. Y esto fue lo que se rompió antes de que yo me fuera. Luego yo me fui a Alemania y se quedó seis meses siguiendo viviendo gente. Yo ahí ya no sé lo que pasó, lo que dejó de pasar, nada. Es que el Giorgio ataca con eso, con la fiesta, drogas, etc. Pero es que con eso no se puede defender. Cada uno hace lo que le da la gana. Yo eso ya no sé con qué va a atacar cada uno. Ni qué van a decir, ni qué no van a decir. Pero yo solo quiero deciros de que yo no me he metido una loncha en mi puta vida. Con lo único que me he drogado ha sido fumándome un porro. ¡Ya está! Aparte, quiero recordaros que en la mansión era yo el que más stream hacía, by far. Y luego, aparte, algo muy importante, que la mansión no se aprovechó ni se hizo todo el contenido que se tuvo que hacer. Yo saqué un par de vídeos, a lo mejor hice 15 vídeos máximo en cuatro meses, o cinco o seis, no me acuerdo. Pero sí que es verdad que se tuvo que haber aprovechado de muchas otras maneras. No se hizo, yo me arrepiento de que me deje llevar un poco por, venga, fiesta, pim, pam, pum. Nos juntamos todos a hablar de la vida. Pues sí, hablar de la vida está de puta madre, pero había que haberse puesto más a trabajar y a hacer contenido. Y no gestionamos bien, y punto. Éramos más jóvenes o cualquier cosa, y no lo hicimos bien. Pero de las cosas que se reventaron, a mí no me digáis nada. Yo lo que rompí lo pagué. Y lo que se rompió, pues yo no fui. Entonces, cojo, me limpio las manos. Y eso que yo sepa. A lo mejor coge, si cuando yo me fui a Alemania, yo no sé si cogió Belvid y hizo un mortal en la mesa. Yo qué sé. ¿Por qué te echaron de la casa? A mí me echaron dos semanas de la mansión porque discutí con Pepe. Pero eso es algo personal entre Pepe y yo. Discutimos. Yo no pegué al hermano de Pepe, ni le iba a pegar en ningún momento. El Pepe llamó a las cinco de la mañana al Deretti contándole todo lo que había pasado. Y a mí al día siguiente me echaron dos semanas. Bueno, y tampoco me echaron. Hablaron conmigo y me dijeron, oye, para calmar las cosas es mejor que te vayas dos semanas. Dije, venga, vale, estoy incómodo aquí y más después de esto. Entonces, nos apañamos así, me fui dos semanas y yo dije en un stream que me había cagado en la cocina. De broma. Y mucha gente se pensó que me echaron dos semanas por cagarme en la cocina. Cuando eso lo dije yo, para baitear a la peña. Volví, vi que estaba en un plan conmigo, que estaba en todo el mundo como enfadado conmigo. Por lo que sea, yo también soy una persona de convivir. Difícil de llevar, yo lo entiendo. Y cogí y dije, oye, me quiero ir a Alemania. Cogí y me fui a Alemania.